El plazo del pago de los impuestos de vehículos con algunos beneficios vence el próximo 31 de octubre del presente año. La Administración Departamental realizará una liquidatón en cada municipio. Le llamamos que le hacemos a la comunidad es que programen sus pagos del impuesto de vehículos porque esta oportunidad que dio el Gobierno Nacional para pagar las deudas que tienen del impuesto de vehículos la pueden hacer con unos beneficios extraordinarios. Realmente la ley nunca había establecido que se condonara el capital del impuesto de vehículos. Entonces aprovechen antes del 31 de octubre para tener el 20% de descuento en el capital del impuesto y paga sin sanciones y sin intereses. Por ejemplo, si una persona debe 5 años de impuesto de vehículos porque compró una moto hace mucho tiempo y nunca pagó el impuesto, en este momento la persona sin ningún tipo de beneficio tendría que estar pagando más de 2 millones de pesos. Pero si se acoja a los beneficios, se pone a paz y salvo, nada más pagaría 170 mil pesos. Entonces es una oportunidad que antes del 31 de octubre se paguen y se pongan al día con el impuesto de vehículos. El jefe de la Oficina de Renta del Departamento de Arauca, Mauricio Lindo, dijo que la Gobernación a través de una ordenanza logró incluir la vigencia actual. El Departamento de Arauca, además también, pues en la tónica de ayudar a las personas en este tema de pandemia, también a través de una ordenanza estableció de que la vigencia actual también se incluyera porque la ley no incluía la vigencia 2020. Entonces en este momento, hasta el 31 de octubre también, las personas que quieren pagar el 2020 lo podrán hacer sin sanciones y sin intereses. Entonces la invitación es que se programen y ya antes de esta fecha pueden hacerlo a través de la página de la Gobernación, www.arauca.gov.co. Hay un video instructivo y pueden pagarlo con tarjeta débito, crédito, o pueden llamar el número que aparece en la página de la Gobernación. El funcionario manifestó que la Secretaría de Hacienda Departamental realizará una liquidatón en cada municipio del Departamento de Arauca. Nosotros, previendo esto, vamos a hacer una liquidatón. La Secretaría de Hacienda Departamental se va a trasladar a los municipios de Arauca. Entonces vamos a estar la última semana del mes de octubre en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame. En este momento estamos determinando en qué parte, por lo más probable, es que sea o en la alcaldía o en la oficina de tránsito respectiva del municipio para atender a todas las personas de manera presencial, liquidar y enviarlas a que paguen. El municipio de Tame es uno de los municipios de tener la cultura ciudadana del pago de impuestos. Y Tame. Tame es uno de los municipios bien juiciosos y bien organizados a la hora de pagar el impuesto de vehículos. Uno de los municipios del Departamento de Arauca de no tener cultura del pago de los impuestos de vehículos es la capital araucana. Bueno, el municipio de Capital ha traído una historia de baja cultura tributaria en el pago del impuesto de vehículos y la advertencia también es esa. Luego que terminen los beneficios ya tenemos todo listo para empezar a cobrar. Las personas ya con el cobro viene el pago completo. Y además de eso, el que no pague, entonces se le empezará a embargar las cuentas. Entonces, evítense de tener problemas con la administración, de que se les embarguen las cuentas, que estén dentro de un proceso de cobro coactivo. Entonces, aprovechen los beneficios del gobierno nacional y del gobierno departamental para pagar realmente sumas muy bajas en la deuda que tienen. La próxima semana se dará a conocer los días de la liquidatón para el pago de impuestos de vehículos en esta región del país.